Y ponga mucha atención también a lo que sigue, más de 4 toneladas de marihuana creepy fue incautada por la Policía de Investigaciones en conjunto con la Armada. Sí, la droga venía en un barco. Leila Zapata tiene más detalles al respecto. Leila. Hola, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Claro, se trata de un decomiso histórico de drogas que fue realizado por personal de la Policía de Investigaciones y la Armada en conjunto con el trabajo de la Fiscalía Regional de O'Higgins y el Observatorio del Narcotráfico de la Fiscalía Nacional. Se trata de 4 toneladas, 200 gramos de marihuana tipo creepy que fue incautada en alta mar tras interceptar comunicaciones telefónicas entre narcotraficantes en las regiones de O'Higgins, Coquimbo y con otros ciudadanos de origen colombiano quienes viajaban en un carguero peruano desde Colombia con destino final Chile y que viajaba con bandera chilena. Este navío es interceptado por la Armada y finalmente logran el decomiso entonces de estas 4 toneladas, 200 gramos de marihuana tipo creepy, el cual fue avaluado en 21 mil millones de pesos ya que se trata de 4 millones de dosis. Hay 7 personas detenidas, estos son los detalles que entregaron las autoridades en el punto de prensa otorgado durante esta jornada en el cuartel de la Policía de Investigaciones de Rancagua. 4 toneladas, 2,3 aproximadamente de droga que iba a ingresar a nuestro país, a las poblaciones, que iba a ser vendida muchas veces a personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad y que hoy día, gracias al trabajo coordinado del Ministerio Público, de la Policía de Investigaciones y de la Armada de Chile, no están en los distintos sectores y comunas de nuestro país. Logramos en definitiva poder determinar que a través de una embarcación de origen colombiano, se iba a hacer la entrega de gran cantidad de droga y es así como logramos el resultado de tener en el mar efectivamente a 6 ciudadanos colombianos con una gran cantidad de droga. Decirle que esta es la diligencia policial coordinada con la Armada, como ya dije, más grande de la historia. Estamos hablando de 4.272 kilos de cannabis procesada tipo CRIPY de alto poder alucinógeno. Los detenidos fueron controladas su detención el domingo en el Tribunal de Garantías de Rancagua. Esta fue ampliada para obtener más antecedentes y finalmente van a ser formalizados por infracción a la ley de drogas este miércoles ante el Tribunal de Garantías de Rancagua. Buenas tardes. Gracias Leila, buenas tardes.